Muy buen día mis amigos, como ustedes Néstor, ya ya esas son noticias de ciclismo, en esta ocasión noticias de Santiago Umba que va a correr en el Astana en esta temporada junto a Jaros Tejada, entonces otro colombiano que corre en el World Tour Es un boyacense con una carrera bastante accidentada, ya que tuvo un accidente bastante grave en el Tour del Avenir de 2017 donde intentó seguir pero sus piernas no le respondían y tuvo que retirarse, fue retirado en una ambulancia porque tuvo una lesión bastante dura en su rodilla Este boyacense nació en Arcauco, Boyacá Recordemos que este corredor pasó por el equipo Androni Yocatoli de Gianni Sabio y fue cuarto en la vuelta a Táchira En alguno de esos entrenamientos se encontró con Nairo Quintana a quien admiraba mucho y quien le dio ánimo para seguir entrenando fuertemente con mucha humildad y siempre se ha seguido hablando con Nairo Quintana cuando se puede encontrar con él Entonces es su ídolo y Nairo Quintana confía bastante en su talento En sus épocas de adolescencia participó en una clásica en venta quemada en unas ferias y fiestas donde terminó cuarto Y siguió su amistad con Nairo Quintana quien lo recomendó con su manager a cuadro que dio en él un gran talento Con el equipo Androni Yocatoli disputó varias carreras en Europa donde se codeó con hombres World Tour Estuvo en el Giro de la Penino, Castilla y León, Toscana, Giro de Lombardía también Aunque terminó en una casilla 88 En esas carreras corrió al lado de Vicencio Nibali, Tibón Pinot, Pauke Mólema, entre otros Desde mitad de año 2023 ya se estaba hablando de contratado para el Astana para estar al lado de Harold Tejada Y a finales de la temporada se concretó ese paso al Astana, Kazajstán Allí en el Astana va a estar buscando experiencias y haciendo algunas carreras para ver cómo se encuentra Y depende de lo que suceda en esas carreras podrán decidir si lo envían a carreras importantes A carreras de tres semanas Obviamente como gregario, no como líder Umba sostiene que Nairo Quintana es su ídolo y que siempre lo ha admirado Lo ha visto crecer tanto humanamente como deportivamente Así que sigue siendo su gran referente Entonces Santiago Umba dice que va a hacer todo lo mejor que pueda en Europa En el equipo Astana que no va a decepcionar a Nairo Quintana Quien ha creído en él, entonces siempre ha tenido a Nairo Quintana como su referente Y dice que no lo va a decepcionar Bueno Santiago Umba está en el Astana pero parece que no va a competir en el Tour Colombia Pero si va a ser el guía importante para Marca Bendis que estará de visita en Colombia Y estará corriendo, entonces va a ser su guía acá en Colombia Pero parece que no va a competir en el Tour Colombia-Santiago Umba Eso es todo lo que tiene que ver con esta información Gracias por su atención, gracias por compartir Entonces tenemos otro colombiano en el Astana Esperemos que les vaya muy bien Que logre demostrar su talento Y logre salir adelante como su ídolo Nairo Quintana Gracias por su atención y hasta la próxima